¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque es más que evidente que entre Aitana y Sebastián Yatra hay más que una amistad, fue Guayna el que no pudo evitar confirmar el romance de los cantantes al asegurar que él cantaría en la boda de la parejita. Por eso hoy te presentamos Guayna confirma el romance entre Aitana y Sebastián Yatra. Llegarán al altar. Tras vivir una boda de ensueños y disfrutar de una luna de miel en nada más y nada menos que Dubái, Lele Ponce y Guayna han estado ofreciendo diversas entrevistas donde han revelado varios detalles de su boda, su nueva vida como esposos y del próximo álbum que lanzarán juntos. Sin embargo, uno de los temas que no podía faltar era Sebastián Yatra y Aitana, quienes fueron uno de los más esperados invitados a la boda, debido a que ambos no han confirmado su romance, pero sí han dejado pruebas de que son algo más, algo que el mismo Guayna pareció confirmar al hablar del colombiano y cómo cree que él será el próximo en dar el si quiero frente al altar. Pensé que yo no lo podía hacer casar, pero ya estamos comprando la chaqueta y el traje porque están sonando las campanas de boda. Bromeó Guayna. Aunque el intérprete de C.T. Nota también aclaró que él sin duda alguna cantará en la boda de Yatra. Él sabe que si se casa, yo canto en su boda como él hizo en la mía. Agregó Guayna para luego Lele hacer referencia a lo buen amigo, divertido y auténtico que es. Comentando, estuvo ahí siempre. Por otro lado, recordemos que fue durante un encuentro con la prensa donde Aitana aclaró los rumores de solo asistir a la boda de Lele y Guayna por tener un romance con Yatra y él ser el padrino del puertorriqueño. No, 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 tranquilos. Pues es que la verdad, yo a Lele la conocía hace mucho tiempo, hace como cuatro años. Hicimos por ahí un remix juntas y cuando he ido a Los Ángeles hemos cenado. Y la verdad que le tengo mucho cariño. Conocí más a Lele y Guayna y por eso me invitó. Siempre ha sido muy buena conmigo. Destacó Aitana. Estabas invitada a la boda porque eras pareja de Sebastián. No, 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 tranquilos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.